Bear Restaurant Estaba chulo, dice Loki dice, tranquila Venga, vamos a ver este Este es un juego muy positivo de Oden Cat un juego buena, trama, pixelado también vimos el Fishing Paradiso de ellos y también tenía otro que se llama Monsters Makes Monsters Vamos a ver este trailer Este salió en físico por Limited Run Games con el Fishing Paradiso en un pack de dos juegos y, según el precio de los juegos que se hap watershed y mayor que ha testosterone y que se ha fallado y que, antes del 2021 ll companies y y y la V Y y una pequeña es una pequeña es un pequeño juego con una historieta así muy sencillita, vamos a ver qué nos cuentan o cómo podemos comprar este juego de Oden Cat en digital aquí el Bear Restaurants Bear siempre lo confundo con el Bear and Breakfast pero no es el mismo es un juego que solo ha salido en digital en la eShop a 12,99 lo tenéis aquí a 10,79 un poquito más económico si lo compráis en en Steam está para Windows y para Mac actualizado y nos dice Bear Restaurant en este restaurante los difuntos podrán disfrutar de su última cena hamburguesas, tortillas, sushi, pudín cualquier cosa que deseen permite que cocinemos tu plato favorito mientras estabas vivo esta es la historia de Bear y Cat eres Cat la asistente de Bear quien dirige este restaurante podrás descubrir aquello que amaban los clientes buceando en sus recuerdos pero por otro lado no recuerdas quién eres ni tampoco tus platos favoritos en este juego no hay puzles difíciles batallas emocionantes o escenas épicas pero recordarás cada instante vivido a lo largo de esta profunda historia advertencia este juego contiene escenas potencialmente angustiosas tales como accidentes de tráfico suicidio y asesinato sin embargo no hay gore dicen Bear and Breakfast una historia cuenta en clic con toma de decisiones aunque irrelevantes para la trama no le restan puntos ayudamos a un osito con un restaurante muy particular ya que está en el purgatorio tenemos como misión inicial servir a las almas con rumbo al cielo su última comida su última comida y por ello tendremos que conocer un poco su historia para no entrar en más detalles solo puedo decir que a pesar de tener poca jugabilidad no solo me brindó tres horas de entretenimiento sino que llegó a tocarme de verdad de verdad el corazoncito siento que tiene precio alto incluso en oferta pero si buscas un mar de sentimientos este título se paga solo muy guay ¿no? aquí tenéis varias varias maneras de contactar con Odencat en Twitter que por cierto tienen dos perfiles el japonés y el normal yo los he pineado en este pero también tienen el normal ¡Hola! Triple Indie ¡Bienvenidos a todos! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchas gracias Triple! ¿Qué tal? ¡Muy buenas! Hoy estamos de jugación Bienvenidos a todos los compañeros y compis compañeras que estabais con Triple Indie seguramente con un poco de actualidad y con un stream muy chuli Triple tiene un canal de Twitch y de YouTube increíble y también un Telegram así que no os perdáis el canal de Triple donde expondrá el día de actualidad es una persona que tiene una colección muy guapa y hace entrevistas muy guapas en YouTube también y nada con muchas ganas de verlo que ayer no pudimos verlo pero pero vivimos en la misma ciudad y nada es un compañero que nos ayudó muchísimo al principio pero es un YouTuber que veíamos desde hace años Tony y yo así que nada bienvenidos a todos al stream hoy tenemos una sesión de jugación conmigo yo estaré jugando hasta las 7 máximo luego a las 8 vuelve mi marido Tony aquí en directo y os hablaremos de la actualidad de páginas limitadas y de juegos que van a salir la semana próxima un poquito como ha hecho Triple pero vamos a ahondar un poquito más en tema de coleccionismo y después del stream de las 8 a partir de las 9 o así todos los seguidores y los followers y los subscriptores del canal por favor no nos faltéis que hoy es el día del sorteo mensual para seguidores y para subs así que muchísimas gracias a todos los que nos estáis brindando vuestro follow GuindillaSexy Vinci 1984 muchísimas gracias solo por ser seguidores de nuestro canal esta noche vamos a sortear este juego el Hot Shot Racing aquí lo tenéis este es un juego de PS4 de Racing muy guapo está precintado para la españita y luego para los subs ya sabéis que cada mes hacemos regalitos con lo que nos dais de las suscripciones lo invertimos en vosotros tenemos dos fuegazos tenemos el Ever Forward para subs y luego tenemos la coleccionista del Neo Geo Pocket Selection Volumen 1 que ya la de Pix and Love de esta edición se ha acabado está agotada en la página web de Pix and Love y hoy que estábamos haciendo pues hemos visto varios fuegos mirar os enseño los tres juegos que vamos a jugar hemos jugado ya uno y vamos a seguir jugando los otros dos aquí tenéis mi perfil espera que me bajo la música que no os escucho aquí hoy este era el post de hoy pues hoy hemos jugado al Manitas Kitchen un juego español de Entalto Studio y Little Big Arrow Games es un juego donde tú eres un dino y rollo arcade tienes que ir recibiendo pedidos haciendo pizzas pero tiene un componente de diversidad es LGTB friendly y aparte tienes que gestionar el estrés para que el dinosaurio que eres tú los protagonistas no se estresen porque si no eres game over que me ha parecido súper interesante es un juego cortito que acaba de lanzarse en Switch en plataformas aparte de Steam que salió el año pasado y ganó el Indie Best Game del 2022 así que es un juego si queréis apoyar la industria indie de videojuegos españoles un juego muy cookie donde tienes este modo arcade y la musiquita es muy chula el arte muy bonita y las mecánicas muy sencillas Manitas Kitchen ahora os estamos enseñando un poco el tráiler del Bear's Restaurant que eres un osito que tienes que hacer comida estás en el purgatorio y ayudas a las almas que van al cielo a cocinar su comida favorita antes de marcharse pero aparte de eso vas a tener que ir indagando sobre las historias de los protagonistas o sea que en el Bear's Restaurant no sé si os recordáis Last Day of June o hay otros juegos como el Spirit Fighter son juegos que te tocan un poco el corazoncito donde las mecánicas pues son más o menos complicadas en este caso el equipo de desarrollo de Bear's Restaurant y Snowman's Story es el mismo se llaman Oren Cat y el Bear's Restaurant es un juego que tenéis en digital y en plataforma de Switch para comprar por 12 o 10 euros pero que sepáis que Limited Run Game sacó un pack del Bear's Restaurant con el Fishing Paradiso que ahora os lo enseño que Toni me compró que está aquí Limited Run Games Bear's Restaurant aquí ah, ¿qué ha pasado? Limited Run Games no no lo capta aquí aquí ¿veis? Toni me compró este el de Oren Cat's Paradise Collection que tiene el Bear and Breakfast y el Fishing Paradiso pero luego hay otros dos juegos de esta editora de esta publicadora perdón un equipo de desarrollo Oren Cat que es el Meg's Monster y el Snowman's Story y el Snowman's Story los dos últimos que han salido que es el Megas Megan's Monster y el Snowman's Story suelo estar en digital no han salido para plataformas en físico así que vamos a ver el Bear's Restaurant ahora hola Osama muchísimas gracias por seguirnos también muchísimas gracias a todos por seguirnos y sepáis que en el canal aquí somos Toni yo mi marido yo coleccionistas de físico yo veréis que también juego mucho juego digital porque me gustan los juegos Cosis y Chills y por desgracia si no es por empresas limitadas como Fangamer I Amo Chobi Limited Run Pixel Love Retard Games todas estas muchos de los juegos que a mí me gustan solo salen en digital pero estas empresas nos lo traen en físico pero Toni por ejemplo es un amante y gran entendedor de distribuidoras y editoriales y de regiones y gracias a mi marido que es mi media naranja y también la segunda parte del stream pues puedo conseguir una colección de juegos que no solo se basan en catálogo digital así que nada si queréis ver un poquito más de lo que nos cuenta Toni os espero luego a las 8 yo voy a darle a la jugación y gracias a todos por quedaros por aquí venga vamos a ir a voy a cambiar la pantallita y vamos a enseñaros el Verse Restaurant vale lo tengo aquí en Switch porque como os he podido enseñar lo tenéis en Switch a un precio de 12,99 y vamos a parar la música y vamos al Verse Restaurant a ver qué tal vamos a cambiar esto y vamos a ponerlo el Verse Restaurant bueno muchísimas gracias a Odencat que me ha facilitado la key de review y eso se agradece mucho porque así nosotros podemos utilizar sus keys para darle un poquito de visibilidad a sus juegos y vamos a ver si funciona este es el Manitas Kitchen vamos a ver si lo podemos cerrar volver al menú se guarda automáticamente creo que sí vamos a jugar al Verse Restaurant ¿se escucha bien? ¿lo escucháis alto y claro? Vinci muchísimas gracias chicos y chicas del canal de Triple os dejo por aquí las redes vale si queréis nosotros también tenemos tenemos Instagram canal de Telegram y ahí hablamos de cute games cozy games pero también de coleccionismo y videojuegos lo bueno de nuestro canal cosa que me orgullece mucho es que somos más de un 25% mujeres en el canal cosa que pasa enterrada en el mundo del retro y de los videojuegos últimamente al menos sobre todo para gente de nuestra edad que somos de la quinta del 80 donde en esa época pues las mujeres seamos igual minoría visible y nada se está muy a gusto una comunidad súper sana así que os invito a todos a quedaros por ahí o a saludar en redes os envío un besito si os marcháis vamos a meternos en el juego de Berzán Ruestran a ver qué tal os parece como veis está en castellano y vamos a ver la configuración idiomas tiene español y qué idiomas más tiene a ver que lo veo por aquí pues mira también lo han editado en japonés en francés portugués italiano alemán ruso coreano chino muy bien a nosotros con el español nos vale tienes los datos del juego en curso quieres eliminar el progreso sí porque solo lo he hecho para probar que funciona el aquí se escucha bien hola Melo qué tal guapi el progreso del juego se guardará automáticamente vale guay voy a ver que haya cambiado los datos del stream porque que sepáis que luego todos los gameplays que hacemos los cortamos y los vamos a facilitar a nuestro canal de youtube si queréis estar al día o os perdéis algún directo que sepáis que los dejamos siempre en abierto y que nos podéis encontrar en youtube tanto en twitch como en youtube pero si os va mejor consumir en youtube vosotros mismos venga qué día tan hermoso dice ah me muero de hambre vamos a comer algo recordar este juego es un juego de gente animalitos que mueren donde tú tienes que indagar en sus historias entender cuál es su plato favorito y cocinar antes de irse al otro mundo dicen que es bastante sensible son un juego que dura tres horitas así que vamos a jugar un ratillo buenos días despierta los clientes están esperando por nosotros así que prepárate de acuerdo el gato se llama cat hola kiko guapísima qué tal debo prepararme me tengo que cambiar no tenemos tanto que perder comencemos a trabajar vale no entiendo como me preparo voy en pijama por aquí no es te has puesto el uniforme del restaurante vale ahora sí que iban pelotinguis iban pijama ah por fin estás aquí ayúdame como te ayuda he estado esperando tenéis un menú que tenéis de todo entonces espaguetis por favor con salsa boloñesa ahora me comería yo unos ñoquis con pesto gracias has obtenido un fragmento de memoria esta persona sigue preguntándose qué pedir vale me gustaría pedir un plato espaguetis con boloñesa vale has apuntado la comanda muéstrame este fragmento espaguetis con boloñesa estupendo déjamelo a mí vale tú haces de camarero por lo visto mecánicas sencillas por ahora vamos a coger los espaguetis hecho he sido ha sido moderado con la sal vale muy bien porque para la para la presión sanguínea no va muy bien ten esto es para ti ¿cómo lo cojo? vale ¿cómo lo cojo? chicos no puedo cogerlo vale este lo doy a la chica oh tiene un aspecto delicioso gracias sabe tan bien y es tan delicado es exactamente lo que necesitaba gracias por cuidar de mí de mi bebé y de mi bebé de la forma que lo has hecho tu bebé este es un buen restaurante deseo que mi bebé y yo podamos comer esto juntas algún día estaba delicioso gracias debo irme ahora adiós vale no entiendo mucho vale ahora no puedo salir vamos a hablar con el cocinero ¿qué pasó? la mujer desapareció es la vital espero que estés despierta oye oye hay más clientes llegando están esperando aquí estás vamos a ver una hamburguesa extra grande con patatas fritas extra grandes por favor me muero de hambre puedes darte prisa has obtenido has obtenido un fragmento de memoria oye date prisa vale vale voy quiere comida basura bueno supongo que es así como ha engordado tanto escucha esto no es una barrera cervecera esto es músculo músculo entendido bien bueno me pondré manos a la hora vamos a hacer hamburguesa con unas patatillas que por cierto en Francia comimos una hamburguesa tan buena con camembert ahí tienes wow así de súper rápido soy un profesional impresionada ¿verdad? de todos modos simplemente dale esto ok y ten esto es para ti el que gustan poco los comandos hola comayo ¿qué tal? te invito a comer una hamburguesilla sí quédate a comer conmigo ¿qué tal? así es cielos está realmente jugosa y sabrosa no puedo creer que la gente llame esto comida basura espera muchísima carne incluso está relleno de verduras innecesario oh Dios mío esta hamburguesa fuera mejor incluso con todos los vegetales se ha marchado es bonita la música así es muy relajante ¿verdad? hago aquí la promo a nuestro compañero Akumayo que tiene un canal de de juegación sobre todo es gran conocedor del retro y y nada lo encontráis aquí en Twitch aunque también tiene canal de YouTube y por cierto siempre dice que es el más guapo de nuestro chat eso habría que verlo en persona en la retro Barcelona Akumayo a ver si te vemos y hacemos show concursos de guapos Nesima ideal para comer y luego tomarte un tecito si la música es muy relax bueno que esta persona aún se pregunta que pedir estoy contento de que no hayamos tenido ningún cliente problemático y podría estar equivocado vale hoy este parece que viene con otra onda hipo estoy en casa por favor sírveme lo habitual colega ay que va borracho dejaré que te encargues tú venga vamos allá hipo quiero orden el orden cocinado por el maestro orden o odón dame orden vamos orden qué demonios es eso no lo sabes hay muchos platos que no conozco por qué no buceas superemos qué tipo de plato debería ser difícil de cocinar o sea tengo que bucear que es como ir a su memoria ah creía que ya lo habías hecho antes tú buceas en sus recuerdos de todas maneras simplemente inténtalo dame orden vamos vamos a bucear vale vale ahora es cuando ves las historias de los protagonistas vamos a ver qué tal un gatete hey maestro estoy de nuevo aquí ja ja hey bienvenido de nuevo no deberías beber demasiado eje no te preocupes colega aún tengo tiempo hasta mi último tren por supuesto por supuesto entonces qué quieres pedir hoy veamos el orden de aquí es el mejor especialmente el pastel de pescado es simplemente brillante gracias señor parece que no hay forma de saber cómo sabe es pastel de pescado vale ok y ahora qué hago miau me entiendes eres un humano tan extraño tan extraño ¿quieres esa cosa que el borracho está comiendo miau oden sí yo miau esa cosa es realmente deliciosa especialmente el pastel de pescado mmm qué ayuda miau ¿de verdad te interesa tanto este plato? de acuerdo miau miau espera un segundito miau ¿quieres un poco? el gato robó mi cartera espera maldito gato dios mío algunas personas vale ahora cojo yo el orden ¿no? puedo coger el orden huele bien probar el orden sí dice un bocadito como quema pero es jugoso y delicioso vale ahora ya vamos a probarlo lo probaste está bueno ¿cierto? sí no espero hasta que se enfríe podría estar demasiado caliente para mi lengua de gato miau jaja bien entonces debo irme adiós miau miau ha vuelto oh dios mío qué demonios era el gato espera maestro robaste un poco de mi orden sí has obtenido un fragmento de memoria vale ahora ya sabemos que quiere el pastel de pescado venga entonces ¿cómo fue? ¿has obtenido un fragmento? sí déjame ver ya veo ya veo así que esto sería un orden espera que por cierto el equipo de desarrollo de este juego japonés se llama orden cat dice Akumayo que a ver que se cuece este año porque me parece que quieren separar cosas del propio evento de retro barcelona habrá cobrar por partida doble así que era un espectáculo hecho buenas tardes ¿qué tal? vamos a darle al borrachito el pastel de pescado estamos jugando a un juego de una desarrolladora japonesa llama orden cat y este es el verse restaurant y el otro día de este mismo editorial de esta misma publisher y desarrollo porque es el mismo estudio que lo que lo publica vimos el fishing paradis ¿os acordáis? que era muy complicado pescar las anchoitas me reconforta lo de bien entonces tengo que recoger el último tren se ha ido ahora que se han ido los clientes entonces has hecho un buen trabajo hoy quieres echar un vistazo a la estación si imagino que querrás saber si todos están bien ¿no es así? si vamos voy a subirme el volumen que decís que la música es relajante yo me la he puesto muy bajita vamos a la estación mira que guay que Eli le ha regalado una una sub a Jack Reed muchísimas gracias Eli muy bien guapísimos luego acordaros que a las 8 hacemos el stream de Tony con novedades de la semana y lanzamientos noticias y luego hacemos un sorteo para seguidores y subs los subs no tenéis que estar presentes y podéis entrar a los 3 jueguitos pero los followers si que quedaros porfi a las 8 que Tony hace directito venga vamos a ver en la estación que se cuece muchísimas gracias guapís por el apoyo que dais cuando fue la última vez que saliste no hay nada interesante aquí la estación está por aquí ok que se sortea si Akumayo lo he puesto en las redes sociales y lo decimos siempre que podemos este juego de ps4 para seguidores y subs los seguidores tendréis que estar físicamente en el stream este hot shot racing de ps4 nuevo a estrenar es para España aún tiene la etiqueta del snack de cuando lo compramos y luego también este para subs este event forward este juego de puzles de switch muy chulo y esta coleccionista neo geo pocket color select volumen 1 de switch guapísima que pesa muchísimo viene con su libro de arte muy guapa la edición de pix and love que ya está agotada con estos juegos de seneca para subscriptores los subscriptores tenéis este este y el hot shot racing y el hot shot racing solo para seguidores solo conseguirnos y estar físicamente en el sorteo el día cada mes podéis optar a un juego así que nada es nuestra manera de daros las gracias por el apoyo que nos dais y será más tarde a partir de las 8 venga vamos a ver que nos cuentan en la estación toda la gente que se ha puesto a comer las cositas que les hemos dado esta es la estación todos los que ves aquí están esperando el próximo tren porque no echas un vistazo hola te gustaría hablar un rato ¿dónde está tu bebé? a decir verdad mi bebé ha desaparecido no lo siento más ¿dónde se ha ido? estoy preocupada por ella oh no no me digas que ha fallecido en el parto o algo así ¿te gustaría hablar un rato? vamos a saludar primero parece que estás bien ¿cómo va el negocio? ¿comías espaguetis a menudo? amtich88 acaba de suscribirse muchísimas gracias amtich no ves discord en la descripción del canal si es que el discord apenas lo utilizamos y no publicamos nada Akumayo muchísimas gracias amtich ochenta y ocho por esa sub si Akumayo tenemos el telegram el 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 twitch si queréis os paso mira si ponemos exclamación redes tenéis el discord también pero que sepáis que ahí no posteamos nada porque los posteos los hacemos en todas las redes sociales en el telegram el discord lo utilizamos para chatear para charlar en directo cuando jugamos fuera de stream solía comer a menudo cuando estaba viva los espaguetis tenía un restaurante espaguetis favorito cerca de mi casa hecho de menos ese lugar me siento mal por ti por lo del bebé que no lo siente eres muy amable por tu parte todo fue culpa mía no fui lo suficientemente cuidadosa si se hubiera podido proteger a mi propio bebé madre mía tan duro vale pues ya está vamos a ver que otra historia hay por aquí aleluya 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 vamos a ver al señor de las hamburguesas hipo pregúntame cualquier cosa acerca de los mejores maridajes japoneses con sake soy un experto calamar salado entonces el calamar salado es un calamar crudo salado y fermentado por dentro son excelentes con sake en japonés muchos extranjeros tienden a evitarlo pero en realidad sabe muy bien pregúntame cualquier cosa muy un poco repetitivo ¿no? los diálogos takowasa pulpo crudo con wasabi wasabi con pulpo crudo no hay nada mejor pulpo fresco fresco y firme con wasabi picante mmm se convertirán en tu plato favorito durante el resto de tu vida mataría por un poco de sake en este momento veis si se repite mucho oden es que hay algo mejor que patatas con huevos fritos hamburguesa con queso o espaguetis con pesto el oden es lo mejor cuando estás hambriento el oden hace sentir auténtica felicidad como lo acompañado de sake si quieres ver el cielo deberías visitar el restaurante que sirva oden hoy he comido espaguetis boloñesa me encantan a mi me encanta toda la pasta me encanta toda la pasta aunque sea con un chorrito de aceite y pimienta o mantequilla y parmesano o tomate o verduritas es que le pega toda la pasta me encanta estoy salivando solo de pensar en comer el edamame es un clásico la opción más popular es popular de todo el mundo el favorito de todos es la opción perfecta cuando no está seguro por dónde empezar si es verdad otra vez cartílago esa textura crujiente es tan adictiva que los podría comerlo todos los días ya está ya no podéis preguntar nada más cuando llegará el próximo tren ni la mínima idea no sé si tenemos aún el concepto del tiempo aquí un día podré subir este tren también podemos irnos cuando quieras la salida está por ahí vamos a ver si podemos interactuar con el reloj no es un reloj puede haberse detenido quieres volver a casa sí por cierto siento terrible de guardar los fragmentos de memoria si quieres ver lo sucedido en sus últimos momentos puedes hacerlo incluso si no entiendo por qué te gustaría ver cómo murió alguien ¿y cómo puedo hacerlo eso? oh hay un diablillo por ahí rubia rubia 1046 buenas tardes a todos qué tal cómo estás estamos jugando a un juego japonés de un equipo muy pequeñito indie se llama Odencat que nos han dado las keys se llama Bears Restaurant si te quieres sentar aquí un ratito a disfrutar con nosotros luego veremos otro juego que se llama Snowman Story de los mismos y a las 8 vendrá Tony haremos un parón y vendrá Tony mi marido a hablaros de novedades y haremos un sorteo en directo así que os esperamos también luego en el stream de las 8 si queréis hacer un break y merendar algo porque tenemos un hambre no paramos de hablar de comer puedes comprobar lo que hay en el interior de los fragmentos de memoria selecciona el fragmento que quieres comprobar y haz clic en el botón de detalles para más información vale vamos a ver este el de la mamá puedes buscar en el fragmento de memoria para ver más detalles ojo aviso que es muy sensible este juego tiene temas bastante de muerte y tragedia graves como suicidio y y demás traumas por lo que si alguien tiene mucha sensibilidad a temas de muerte de funciones y temas que pueden ser un poco escabrosos o sensibles para ellos que lo sepáis que este juego es bastante bastante profundo un juego de tres horitas y toca temas que pueden herir la sensibilidad de alguno un fragmento de memoria muestra como murió su dueño el contenido podría perturbar o alterar algunas personas venga vamos a bucear esta es una mamá que murió y tenía un bebé así que igual ha sido en el parto se ha suicidado a saber aviso estaba delicioso no lo piensas tú también y tiene a su bebé en la barriguita vayamos vamos a casa no puedo creer que seré una mamá en un mes no veo la hora en la que pueda ver y abrazar a mi adorable bebé mami quiere verte y cubrirte de besos dios no mi bebé ni siquiera he podido decirte que te amo uff que duro madre mía que fuerte no empezamos mal vamos al siguiente buceamos con el chico el hombre gordito bucear el de las hamburguesitas la cena está lista la dejaré aquí jugar demasiados juegos no es bueno para ti deberías tomar un descanso descanso cállate vete lo siento oh mierda soy muerto maldita sea mi corazón mierda le he dado un ataque al corazón al pobre por jugar bucear ahora vamos a ver al borrachito delicioso como siempre volveré de nuevo ten cuidado y mira donde pisas pues claro colega mi tren no está aquí aún oh si aquí está si si hay patapum oh no pues ya sabemos la historia de los tres vamos a dejarlo por hoy y poder dormir vamos a cambiarlo antes de ir a dormir vale tengo que ir aquí a cambiarme he expuesto el pijama he expuesto el pijama quisiera dormir ahora dormir vale vamos a ver el día 2 si la mecánica es diferente igual que es eso es increíble como lo haces puedes enseñarme porfa akumayo vaya broma más más poco graciosa no a preguntarle a una rubia si es de bot es como preguntar si si tu pelo es natural o o es peluca la verdad que hay veces que no se entiendo bueno no tiene por qué decirlo ella o sea a mí leerlo la verdad no me hace ninguna gracia pero bueno supongo que no te pillo el humor ¿te has puesto el uniforme del restaurante? sí buenos días continúa con el buen trabajo sí yo creo que las bromas pueden ser literales y cada uno tenemos nuestro nivel de 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 bromas yo si fuera para mí a mí no me haría mucha gracia pero como dices tú que lo diga rubia pero yo es que soy muy literal para las bromas si no hacéis un o algo así no no lo pillo yo pero de eso soy muy poco bromista porque como no las encajo muy bien y tampoco tengo mucha gracia al hacerlas ¿sabéis? hazlo como sueles hacerlo venga vamos a preguntar al 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 huésped que tenemos por aquí en el restaurante no te harías de mí por decir esto pero quiero ramen instantáneo bueno a mí me encanta el ramen instantáneo que sepáis que las bolsitas estas baratitas que venden y los de la marca esta de gallina blanca para mí fue un descubrimiento antes de que hubieran tantos supermercados de o condis incluso que ahora que te venden con todas estas estos noodles instantáneos pero me encantan lástima que no son hidrato puro pero hay mucha gente que le viene muy bien es más en mi oficina por ejemplo tenemos de estos si te los ponen siempre para la gente que está muchas horas y tiene hambre entre comidas y tal que se lo puedan hacer instantáneos los habéis probado vosotros los habéis de muchos sabores están muy buenos por favor sería posible has obtenido un fragmento de memoria venga quiero ramen instantáneo venga ramen instantáneo es esto lo que comen los chicos de hoy en día de acuerdo de acuerdo vamos a ver si los ya te como los ya te como le daré un toque especial dale esto antes de que se enfríe venga vamos a dárselo venga vamos para allá que bien también hay un huevo hay que chicos no sé si vosotros os gusta el udon o el ramen y poneros un huevito así un poco duro dentro o un poco de bambú setas cebollita buenísimo yo soy muy fan de los ramen para la gente que es vegetariana pues claro si es estricto además no va a poder comerlo con huevo y carne pero 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 vamos que las combinaciones del udon y del ramen son miles recuerdo cuando comía esto con mis amigos dice mi mamá se volvería tan loca si se enterase jeje si tan solo hubiese podido jugar un poco más con mis amigos otro nene que aquí todo va de muerdas así que lo siento porque es bastante dramático el tema a ver que nos decís por aquí dice que sepas que esas bromas no sientan mal a la mayoría dice Loki rubia nos comenta no os preocupéis todo fuese con eso nesima dice da igual si es natural de bote no se pregunta y dice akumayuki ups increíble entiendo entonces el poco sentido del humor no pido disculpas hicieron la puerta al salir aquí que tengas un buen ah quiere decir que pide disculpas o que no bueno dice que se marcha pues nada akumayo aunque te vaya bien el día y ten buen día nos dice la gente yo también soy muy fan del ramen si chicos yo creo que cuando estamos en compañía en stream siempre es mejor intentar tener doble precaución en la sensibilidad porque además cuando escribimos y no estamos hablando en persona ni nos veis gesticular a veces las bromas se pueden malinterpretar pero ante la duda cuando hacer bromas de atributos de la gente suele ser un poco sensible yo creo que sí espero que akumayo se sienta bien y no se ha sentido ofendido pero yo creo que es importante que la gente se sienta cómoda y decir lo que uno piensa con respeto también está bien entendemos que ha sido una broma y que no lo ha hecho con mala intención porque lo conozco de un tiempecito y creo que no quiere que nadie se sienta herido ni mucho menos pero bueno creo que también es necesario decir si algo sienta mal así que nada espero que no os sintáis mal chicos y chicas y sobre todo rubia y me da un besito espero que esto quede en una de anécdota y que no tengamos que repetir esta broma que no lo es para muchas o para muchos vamos a seguir con con el jueguito todo el mundo tiene su propio plato especial lleno de recuerdos prosigamos ve a tomar la orden de la nena vamos para allá hola ¿qué es lo que quieres? ¿sabes qué? este pudin es verdaderamente una tendencia en la cafetería tengo que mostrárselo a mis amigos has obtenido un fragmento de memoria ¿dónde está mi pudin? ¿dónde está mi pudin? ah pues vamos a hacerlo pudin sí lo tenemos este oso es la bomba imagínate tener esto en la nevera el oso está mirando el pudin ¿vale? voy a coger el pudin es tan adorable es hora de una sesión de fotos mira yo también hago fotos a todos los platos este ángulo oye estás arruinando mi foto lo siento un instagramer de fotos esta foto tan bonita soy un genio hora de subirla a la red no es una nena es un nene se ha dejado el pudin ¿eh? estás bromeando así que yo hice una foto nada más no se lo comió espera discúlpame ¿qué es lo que quieres? ¿por qué no dejas de hacer todas estas fotos y pruebas la comida? estoy a dieta ya estás suficientemente delgada cállate y para de jugar con el teléfono mientras come el oso está en plan de reprimenda de papá para estás empezando a hablar como mi padre le dice de acuerdo de acuerdo daré un bocadito sabe bien ¿verdad? sí sorprendentemente está delicioso papá lo siento lo siento tanto papá qué triste es este juego por favor ahora viene un abuelete soné como un anciano testarudo vine aquí pero no creo que tengas lo que quiero claro que sí o de verdad quiero comer la tortilla de mi madre la tortilla que comía cuando era un niño gente del chat bonita decirme cuál es vuestra tortilla os gusta la tortilla y qué tortilla es vuestra favorita la combináis con algo os gusta la tortilla con morcilla con champiñones jamón quesito otras cosas ya me decís a mí me encanta la tortilla con todo me gusta con el huevito un poquito poco hecho con cebolla con patatita con queso sobrasada con todo con vegetales con espinacas me gusta comer hay gente que vive para comer y otra gente que come para vivir yo soy de las que vive para comer como habéis visto ahora me comería un trocito de tortilla vosotros no he comido un poquito de atún un poquito de atún con tomate y y esta mañana he tomado un café con leche así que la verdad que hoy cenaré bien porque tengo un hambre te va a entrar hambre sí 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 dice la gente dice que con la tortilla patata con cebolla poco hecha la tortilla patata bien hecha sin nada dice lo que te va a entrar hambre oye por cierto hay un sitio en barcelona que se llama las truitas que luego os enseño vale cuando acabemos de juego os enseño que solo hacen tortillas y se han tenido que mudar porque se han hecho tan famosos incluso tienen una tortilla de croissant con jamón de jabugo jamón que la hacen como si fuera un pudding desmenuzando el croissant con el huevo y no lleva patata y está dulce es increíble bueno siempre tienen como la tortilla del día especial y luego también hacen tortilla de postre que es de chocolate como si fuera un brownie increíble bueno en realidad con el huevo se hacen muchos pasteles sin harina lo hacen ellos luego os la enseño veréis que hambre os va a entrar pero no puedo ni siquiera recordar como sabía la tortilla de la madre vamos a centrarlo en el hombre has obtenido un fragmento de memoria quiero comer la tortilla de mi madre quiero comer vale vale perdón la tortilla de su madre si no recuerda como sabe creo que deberías bucear de nuevo y descubrir como es venga te dejaré hacer algo vamos ahí buceamos vamos a bucear este es un nene es él qué cómic tan colorido dice boom y crash ok no puedo hacer nada un sofá sería agradable sentarse aquí y leer un libro sí no me puedo mover por aquí así parece que alguien está preparando la comida no interfiramos vale en algún momento tendrá que salir la mamá no a ver tiene que haber algún trigger que hagamos que el texto evolucione no no lo tengo muy claro no lo encuentro no lo encuentro no lo encuentro me voy a poner a cocinar berenjenas rellenas qué tal en Francia compraste muchos juegos Jack luego os lo explicamos en el stream de Tony pero no muchos no muchos compramos alguna cosita y hicimos más turismo que nada sabes luego os enseñamos que hicimos dos cazas de dos cositas pero sí gracias por preguntarnos lo pasamos súper bien chicos no sé cómo salir de aquí para que venga la mamá no te preocupes Jack no te preocupes no quiero desvelarlo porque luego os enseñamos vale con Tony turismo y poneros las botas sí 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 nos pusimos las botas voy a comer pues chicos no encuentro cómo podemos hacer nada aquí no sé cómo salirme no 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 entiendo cómo salirme de aquí no lo capto voy a ver algún voy a poner algún gameplay de este verse restaurant orden gameplay tiene que haber algún trigger que no me no me puedo sentar en la silla a ver voy a intentarlo no cuando me he puesto en el sofá me decía que estaría bien para sentarse vale sería agradable pero no me deja sentarme a ver esperaros un momento voy a mirar este gameplay a ver aquí estoy mirando el gameplay este viene para acá a ver si os lo puedo enseñar veis con el veis con el puntero que no es con la switch veis con el puntero se va como mejor eso es lo que he hecho yo y ahora sale la mamá en algún momento pero aquí veis tocaba el libro y hablaba sobre el cómic curioso no sé cuál es el trigger entra aquí dice que hay alguien ahí que no interfiera vuelve para acá le da la silla al sillón y ya dice es hora de comer la mamá veis un poco raro vamos a ver he dejado de oír he dejado de oír el juego ahora el chico joven parece ensimismado con el cómic hora de comer vale ahora ahora se ha quedado como pillado vale comer es hora de comer tu tortilla favorita que tortilla hurra chico malo no dejes los guisantes verdes pero son asquerosos prometo que podrás leer más comics cuando los termines de acuerdo de acuerdo mamá vale tortilla con guisantes no como yo tortilla con guisantes nunca y vosotros vale tortilla con guisantes me encantan los guisantes con un poquito de jamón serrano o un poquito de bacon un poquito de butifarra salteada butifarra salchicha catalana que bueno hecho con un poco de zanahoria rollo menestra me gusta mucho la verdura lo dices en serio es realmente el de mi mamá tan bueno cuando era pequeña no le gustan los guisantes y ahora sí lo recuerdo guisantes verdes solía odiarlos pero porque saben también ahora es emoción tan bueno me hace llorar me siento bien ahora mismo mil gracias bueno tomemos un descanso te prepararé algo rápidamente parece que está friendo algo no aquí tienes arroz frito especial que bueno recuerdo que cociné esto el primer día que te conocí me gusta me gusta el arroz frito también cuando todavía era novato en este lugar por cierto qué comida no os gusta porque a mí la que no me gusta por ejemplo es la trucha no soporto la trucha ni el conejo y todos los animalitos que vea pequeñitos en un plado no soporto por ejemplo la codorniz el otro día en Francia había patas ancas de rana patitas de rana ves las sardinitas y el pescado azul me gusta pero la trucha nada nada odio la trucha y vosotros la paella nesima no te gusta la paella me muero cuanto a mí era novato en este lugar te encontré vamos a ver los recuerdos la estación no hay nadie aquí hoy si hubiese una guerra estaría llena de personas claro supongo que es la gente muerta no hay pocas cosas que no pueda comer hay cosas que me dan aprensión hacemos un vistazo pero si no hay nadie reloj aún necesitamos esto quien sabe cuánto tiempo estaré aquí un tren al cielo seremos liberados de todo dolor en el cielo pero aún tengo cosas que hacer regresemos que sucede gatito no sabes quién eres eres el gatito que eres tú eres igual que yo aquí no llores ¿sabes? abrí un restaurante recientemente ¿por qué no vienes y trabajas conmigo? realmente necesito alguien que me ayude y sirva mesas y quizás si descubrimos cuál era el plato favorito podamos recuperar tus recuerdos no es una mala idea ¿verdad? estoy muriéndome de hambre regresemos al restaurante ven vamos lleva el gatete yo como te digo yo solo la trucha otra cosa que no me gusta mucho es el maíz crudo el maíz crudo no me va mucho imaginaros pizza de maíz con piña hace un tiempo aún no he descubierto tu plato favorito pero lo descubriremos ¿te ha gustado? dejémoslo por hoy ni las gambas ni si sales baratilla aquí en Barcelona y en Cataluña con las paellas de marisco que nos pegamos pero te gusta por ejemplo el arroz o sea no te gusta la paella pero te gusta el arroz negro entiendo que no tampoco ¿no? que tiene salsa de sepia básicamente arroz de pescado no te gustará o sí o te gustan las paellas vegetales por ejemplo las que llevan pues me invento alcachofas y no llevan pescado ¿es así? solo el blanco dame jamón a mí me gusta todo yo soy una ruina está cerrado ah puedes entrar al pueblo eso es una ruina me gusta todo me gusta el barato y el caro ¿sabes? me gusta un arrocito con guisantes con jamón dulce con jamón del bueno con marisco todo 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 la estación como está a mí me gusta todo igual sí sí somos no pasa nada en una guerra no sufriríamos ¿has hecho nuevos amigos? no no espero poder conocer nuevos amigos pronto ¿te gustan los videojuegos? mi mamá era estricta no tenía permitido tener ningún videojuego en casa así que jugaba cuando visitaba a mis amigos espero que pueda jugar videojuegos en el cielo el ramen instantáneo es el mejor mi mamá me llevó a muchos restaurantes de alto standing el ramen que comía con mis amigos era mucho mejor que la comida de los restaurantes ¿cómo te sientes? mi condición era realmente mala antes de que muriera pero ahora me siento genial supongo que es bastante irónico sentirte mucho más energético dependiendo después de haber muerto así estaría enfermo o algo vale esta ya la conocemos ahora vamos a ver la historia de la niña anoréxica ¿qué tal? siempre estás al teléfono acabo de subir una foto nueva en Tensta todo el mundo ama mis fotos también tengo muchos seguidores ¿qué tal? ¿puedo ver tus fotos? por supuesto esta es la tarta que tomaba en Harajuku este es el crepe que hacen en una cafetería muy famosa de Tokio ¿cómo no tienes suficientes fotos de comida ya? ¿qué me dices de esta foto mía? la acabo de hacer creo que me veo bien en esta fotografía ¿qué tal? has puesto demasiados filtros nunca son demasiados todo el mundo está consiguiendo novio publicando una foto como esta al final terminé no teniendo novio en condiciones toda mi vida quisiera tener un novio con el que ir a Dreamland ¿qué tal? estás preciosa ¿lo decís en serio? hoy ni siquiera usé maquillaje es tan amable de tu parte decir eso muchas gracias quizás debería subir más fotos puedes seguirme en Tensta si quieres ¿y quién es Tensta? no puede ser ¿no conoces Tensta? todo el mundo lo usa mira así es como publicas fotografías y en vez y una vez hecho quien esté usando esta aplicación puedes darles likes he conseguido 300 likes la última vez quizás podría ser un Instagrammer vamos a otra vamos al del padre este ¿quieres escuchar mi historia? sí ojo ojo está segura mi historia es muy larga nací en una familia de granjeros teníamos campos en los que cultivábamos una gran variedad de productos y mucho tiempo más tarde sintiéndome casi una eternidad y esto es todo ojo fue agradable hablar contigo ¿quieres escuchar mi historia? no otra vez no ¿tenías un gato? sí teníamos seis gatos tres perros veinte vacas cincuenta abejas también conejos y pollos amabas tu vida mi vida fue hermosa he visto fallecer a muchos amigos que no habían logrado mucho a lo largo de su vida ¿y tu mujer? aún me siento mal por mi esposa me ofrecerá cuando venga aquí la mujer le va a bofetear no, ya está bueno ya hemos oído la historia de estos el del gordito por aquí me siento demasiado perezoso para ir al cielo la comida basura es mala para ti deja de decírmelo no puedo evitarlo de acuerdo simplemente sabe también siempre he pensado que debe de ser culpa de la evolución que perciba tan sabrosa incluso a pesar de no ser saludable incluso no he hecho nada malo en conclusión me siento demasiado perezoso tu madre a esa anciana ¿a quién le importa? quizás esté contenta de que esté muerto ostras, qué duro o sea, las conversaciones con los anteriores personajes pueden continuar como veis me siento demasiado perezoso para ir al cielo ¿de verdad eres un vago? lo dices como si no fuera gran cosa pero ni siquiera podía hablar de forma natural con la gente cuando estaba vivo no podía parar de tartamudear me esforcé mucho pero nunca logré que me contrataran todos me decían que todo estaría bien si me esforzaba más hice todo lo que podía hacer pero esto no es el caso maldita sea me siento demasiado perezoso tu trabajo mi trabajo salvó al mundo cada día es realmente agotador para ser sincero ¿qué? no era mi intención ser así bueno vamos a ver la historia de la mamá hola te gustaría hablar un rato no ya no podemos hablar más a ver con este tampoco y aquí hay como una alma que aún no sabemos nada termine mi última cena es hora de que me vaya el niño este lo podemos parar o algo bueno pues me voy vamos a hablar con el osete ¿cuál es el problema? sabes que si quieres ir a la estación puedes hacerlo fácilmente ya no quiero estar más en la estación esta es la habitación de Bea no debería entrar sin permiso ok tampoco me dejan subir tengo que seguir en la estación por lo visto pues no veo nada más que pueda hacer ¿cómo lo veis vosotros? esta tampoco tampoco puede este niño a ver esta chica no entiendo digamos nosotros por aquí no puedo hacer nada más la estación está en el otro lado ok te quedas un poco trabado en este juego voy a ver que tenemos que hacer y ya cambiamos quiero guardar quiero guardar vale ya está pues nada chicos este chico hace otro capítulo vamos a dejarlo en el capítulo 1 nosotros también y descubriremos el siguiente a ver como puedo guardar aquí guarda automáticamente ¿no? que sale del juego sí está muy bien hola macarra ¿qué tal? sí es una historia bonita un poco triste ¿no? mi amor ya estoy lista para el siguiente cuando tú puedas grabamos bueno pues lo dicho vamos a poner un poquito el juego para hacer un cierre a ver a ver qué os ha parecido básicamente lo que os decía mientras que Tony me pasa su bueno tienes que cerrar ahí la partida lo jugaré desde aquí yo ¿vale? no necesito la Steam Deck solo que cierres partida este juego es el Birds and Breakfast el que hemos dicho dura tres horitas lo sacaron en abril del 2023 pero ha también traspasado a Switch también salió en Switch antes o sea en Switch salió en 2021 y salió en Steam un poquito más tarde y es de los de Odencat que os hemos comentado que tienen todos estos juegos tienen el Snowman Story que ahora vamos a jugar que es su última entrega luego anteriormente sacaron el Mechs Monster que no he pedido clave pero si queréis la pedimos otro día y lo jugamos el Fishing Paradiso que lo jugamos la semana pasada y el Birds Restaurant que era el primero ¿vale? así que los los personajes del Birds Restaurant aparecen en el Fishing Paradiso a diferencia del Mechs Monster que ya es una historia paralela y el Snowman Story que también es una historia paralela y nada y como veis eres tú con el osete estás aquí salvando intentando intentando conocer la historia de la gente que muere y haciéndoles conociendo su historia pues les cocinas lo que necesitan para ir al otro mundo y vas aquí con sus recuerdos repasando sus historias es un juego que dura unas 3 horitas y tal pero bueno es gracioso y muy sencillo de mecánicas para pasar un ratito está muy bien 8 y pico euros ha estado lo más bajo ahora lo más bajo que ha estado en Steam es 7,50 y pico pero yo para mí pagar 12,99 por este juego me parece un poco caro la verdad están todos los idiomas no sé qué os parece a vosotros ¿te ha gustado? son juegos que si no los trajeramos aquí muy probablemente caerían en el olvido total ¿no creéis? bueno vamos a hacer un cambio y voy a hablaros del siguiente juego mientras que Tony le da a guardar en alguna misión por ahí vamos a cambiar estos al siguiente juego y el siguiente juego que os traigo hoy es este el Snowman Story ¿no crees? Gracias.